Yo ya lo dije, mi postura, y si no, pues tendremos también que manifestarnos, porque pues yo no tengo dinero para cerrar el año. Es más, si no es dado, estamos nosotros pidiendo adelanto, adelanto. No, no, si no es una cuestión de regateo, no es una cuestión, no, se tiene que ayudar. En los anteriores gobiernos siempre fijé mi postura, pues es un cierre de año. No, no vamos a esperar y vamos a solicitarlo formalmente como la ley lo amerita, si no es un, no es dado, nos lo van a descontar el próximo año. Y con interés. De las participaciones, o sea, no crean que es una cuestión de que me hagan el favor, no. La ley lo marca, vamos a esperar y vamos a hacer la solicitud correspondiente. Pues, a ver, ¿de dónde saco dinero? ¿Existiría la posibilidad de solicitar a una institución? Pues, la veremos, pero pues ahí vemos la voluntad del gobierno del Estado, ahí vemos hasta dónde se va a reflejar y a trabajar conjuntamente. Ese es el reflejo y se va a dar el resultado.